La fe y la patria Yo vuelvo a estar soltero, soltero, pero matón Ah, sí Tienes que verlo con perspectiva, Pam Filantropía, la academia, mi fundación, los restaurantes, los barcos, el hotel Intento hacer cosas que cambien la vida a las personas Malas noticias potenciales para importantes concesistas Eh, chicos, creo que... Nos vas a costar 70 millones Tenemos que hablar de los 20 millones que ha robado a mi pueblo El ala conservadora Y las actividades ilegales Disculpadme, ¿sí? Soy el agente Patterson, del FBI Tengo que colgar Señor presidente Esta es la trama más extraordinaria de abuso y conducta criminal Ha demostrado ser un desalmado que no se preocupa más que del dinero Se dice que ocultabas el dinero que ganabas No son un puñado de nativos Te enfrentas a tiburones ¿290 metros cuadrados? Oye, ¿cuántos tiene tu casa? Ya, pero en mi familia somos siete Yo también tengo a mi gente Señor, está fuera de lugar ¿Fuera de lugar? Tú estás fuera de lugar ¿Queréis ver una cosa alucinante? ¡Pum! ¿Cómo de sexy te parezco ahora, eh? Muy, muy sexy Toda esta vista del Senado está fuera de lugar Es como nuestra propia película Solo quería quitar hierro al asunto ¡That's what I want, yeah! ¡That's what I want, yeah!